La princesa rechaza la ayuda de su madre. La princesa Leonor ha desatado una serie de preocupaciones en la Casa Real Española, provocando la angustia de su madre, la reina Leticia. En los últimos meses, ha surgido un conflicto notable entre el deseo de la reina de mantener una alimentación saludable para sus hijas y la inclinación de Leonor hacia la comida rápida. Esta situación ha acaparado la atención de medios de comunicación y especialistas, quienes advierten sobre las posibles implicancias de este comportamiento. La preocupación de la consorte no es infundada. Desde pequeña, la reina ha enfatizado la importancia de una dieta equilibrada, centrada en alimentos frescos y nutritivos. Los dulces y las comidas procesadas estaban prácticamente vetados en su hogar. Sin embargo, la princesa ha comenzado a mostrar signos alarmantes de una dependencia hacia la comida rápida, lo que ha llevado a Leticia a recurrir a tratamientos profesionales y a nutricionistas en un intento de recuperar el control sobre la alimentación de su hija. Tras un año en Gales, donde Leonor comenzó a seguir las pautas alimenticias que le eran impuestas, hubo un destello de esperanza. Sin embargo, esta mejoría fue efímera y se evaporó rápidamente con el ingreso de la princesa en la Academia de Zaragoza. Desde entonces, la princesa Leonor ha vuelto a caer en viejos hábitos, siendo vista frecuentemente disfrutando de hamburguesas y pizzas en el Tuno, un popular local de comida rápida en la zona universitaria de Zaragoza. Informa Voces Críticas. La situación ha generado alarma tanto en el entorno familiar como en la casa real, que teme por la salud física y mental de la futura reina de España. Especialistas advierten que el exceso de comida rápida puede dar lugar a serios problemas de salud, incluyendo trastornos alimenticios en casos más extremos. La visible pérdida de energía de la princesa es un signo alarmante que refuerza la necesidad de abordar esta problemática de forma urgente.